¿Claro? ¿Sí? Vamos a esperar a los chicos. ¿Cómo le están pasando, chicos? A ver, chicas, un grito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicas. ¿Lo hicieron? Con mi guitarra, ¡Ve! ¡Gracias! ¡Lo hicieron! Pero sentí un amor que me dirá Con un giro de libertad con los caramelo Y sentí un amor que me dirá Y sentí un amor que me dirá Y yo que tú me escribí Y yo que tú me escribí Y yo que tú me escribí Por ti la canción Perdida elцию del tiempo No lo viajon temb Gibson ¡Habez! Yo siempre tuve la intención Yo siempre tuve la intención Yo siempre tuve laслиva Y me vas a un as Y yo estoy enamorándome Se quemará toda la vida Me estoy enamorando De que quedara toda la vida Que ya no viva Tras de la mañana Llamé a tu cuerpo Disculpe la señorita Me encanta Me gusta ser sincero Después de una hora De esta mañana Me lo pico con testigo De nada Después de ser un jojero Esta música nunca buena ¿Cómo dice? ¡Vamos! No se te acudan Me confuse No se te acudan No se te acudan No se te acudan De que quedara toda la vida Me estoy enamorando Se quedara toda la vida Me estoy enamorando Se te acudan No se te acudan Se te acudan No 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 supo sentir a aquella obsesión No todo lo que se escondía Es mi alma llegaba a ser contigo Su boca dejaba, dejaba al fin Y curamos mis narices En los narices, podemos decir ¿Sabes qué? No supo vivir, pero no supo entender No supo vivir, pero no supo vivir La ciudad Que sonido de amore, se quedará por la vida Que sonido de amore, se quedará por la vida Tu miro sonido de amore, llorar en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!